Música Me puse a amar y donde había imposible Me puse a querer ahí donde había morido el día Pero hay que desgraciar Tan fatal así nada mía Me pido a Dios que mejor se acuerde de mí Me pido a mi Dios que me borre el pensamiento Y abandone esa mujer A que yo tanto quería Pero hay que desgraciar Tan fatal así nada mía Me pido a mi Dios que mejor se acuerde de mí Me pido a mi Dios que mejor se acuerde de mí Y a la donna es la mujer La que yo tanto quería Pero hay que desgracia Tan fatal ha sido la mía Le pido a mi Dios Que el mejor se acuerde de mí